En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la campaña volveré a estar contigo En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la campaña volveré a estar contigo En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la campaña volveré a estar contigo En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la canapera volveré a estar contigo En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la canapera volveré a estar contigo En el corazón, en la luchada que te quiere el campeón No me importa el desagosto, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, vive mi buen amigo, en la canapera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero Sigue, 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 sigue ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bajala! ¡Bajala! ¡Vamos, bajala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!